No, ya se fueron y me dejaron aquí solita. Estoy sola, solita. ¿Te hemos escapado? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Me lo juran? Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kory y si esta es la primera vez que en este canal te invito a que te suscribas. Y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que haya un nuevo video. El día de hoy, chicos, ya tenía siglos que no me metía a un escape. Así que hoy vamos a estar escapando de los reporteros. Pero antes recuerden seguirme en todas mis redes sociales que están acá con la clínica de la información. Y ya saben que ahí mismo van a encontrar todo, 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 todo. Si quieren conseguir mi coronita, ahí está el enlace. Y también se encuentra ahí mi cuenta de Roblox para que me sigan y así puedan salir conmigo en un próximo video. Recuerden utilizar el código Kory en la tienda de Roblox. Y ahora sí, chicos, sin más que decir, es momento de escapar de los reflectores, chicos. Aquí está el entrevistador. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Me da miedo? No soy buena para las entrevistas, chicos, así que me voy a escapar de los paparazzis. Y por acá ha llegado mi amigo Isaid, que ya consiguió su coronita. ¡Ay, es un osito panda! Se ve súper bonito. ¡Miren su coronita! Así que mi amigo me va a estar ayudando a escapar de los paparazzis. Él va a ser como mi guardaespalda. ¿Estás listo, amigo, para comenzar con esta loca y divertida aventura? Así que, aún así, amigos... ¡Ay, acá llegó otro amigo! Se llama Auron Pro. ¡Saludos, Auron Pro! ¿Qué dice? Dice gol. Ok, chicos, pues vamos a salir con el primer reportero. ¡No, no, no! No lo quiero ver, no lo quiero ver. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Oh, no! Tenemos que escapar por aquí, chicos. Estos reporteros nos han puesto muchísimas trampas, amigos. Así que hay que escapar de aquí con mucho cuidado. Y tenemos el primer checkpoint. Nos dice que tengamos cuidado con los papeles. Les digo, les digo, nos han puesto muchísimas trampas. Así que, cuidadito con estos papeles. No los vayan a tocar. Ok, ok, ok. ¿Cómo vienen todos por acá? Bien, bien, bien. Chicos, me siento súper extraña grabando estos videos. Porque ya tenía un montón que no grababa un obvi. Así que estos me encantan. Así fue como inicié mi canal. Y esto me trae mucha nostalgia. ¡Ay, quiero llorar! ¡Ay, mi amigo el pandita! Se ve súper bonito. ¡Oh, no! ¿Qué encontramos por acá? No, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué nos han dejado? ¡No puede ser! ¡No! Estamos perdidos. Oye, espérame. Tú eres mi guardaespalda. ¿Por qué te adelantas? Debes de ir detrás de mí. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, mamacita! Amigo, ¿por qué te me adelantas, amigo? Me tienes que esperar y tienes que ir detrás de mí. ¡Ay, no! Oye, amigo, ¿por qué me pones esa agua? O sea, miren, es el presentador de las noticias y nos ha puesto un montón de agua acá por todos lados. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Todavía no me toca baño, así que espero no tocar esta agua. ¡Uy, uy, uy! Cuidadito. Cuidadito con eso. Amigo. Vamos, vamos, vamos. Siguiente checkpoint y... ¡Oh, no! ¡No, chicos! El manager se ha hecho gigantesco. ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado? ¡Wow! Es un monstruo. Pero esto es un monstruo, chicos. ¿Qué le ha pasado a él? ¿Por qué creció tanto? Vamos. Como quiera tenemos que escapar por ahí, chicos. ¡Uy! Es de a forzadas que tenemos que ir por ahí. Espero que no nos alcance. Ok. Vamos, amigos. Tienen que hacerlo rapidísimo para que no nos atrape. ¡Uy! Vamos, 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 vamos. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡No! ¡Me comió! ¿Dónde están mis amigos? También se los ha tragado. No puede ser. No puede ser. Nos han tragado a todos, chicos. ¡No! Ok. A ver, vamos a atravesar la garganta. Oigan, por cierto, hay que revisarle los dientes. Tiene dientes de cocodrilo. Vamos a avanzar, chicos. A ver. ¡Oh, miren! Su campanita. Aquí está. Vamos a hacerle cosquillas. Esto causa muchas cosquillas, chicos. A ver. ¡Ay, no! Vamos a ver. Esta es la garganta, chicos. Ok. ¿Dónde hemos...? ¡Ay, estamos en el estómago! ¡Ew! Tantas cosas. ¡Ay, mi amigo salió volando hasta allá! Oigan, miren todas las cosas que come este señor. ¡Ay, se me antoja la pizza, pero guácala ya está masticada! ¡Ew! Zanahorias, manzanas, manzanas, pies, plátanos, manzanas, manzanas. Al menos sí come algo saludable también. Ok. Sigamos, sigamos. Doble pizza. ¿Se come doble pizza este señor? O sea, va a engordar mucho, ¿eh? Y ya hemos llegado hasta sus costillas, chicos. ¿O qué es esto? Su esqueleto. ¡Yu! Vamos a trepar el esqueleto. Vamos, Kari. Vamos, vamos, vamos. Ay, no, 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 no. Chicos, si a ustedes les gustan los escapes, no olviden dejar un montón de likes para subir escapes al canal. Porque ya tenía un montón que no subía. Y esto me gusta mucho. No sé a ustedes, pero a mí me encantan. A mí me encantan los escapes. Vamos, Kari, vamos. Ok. Ya hemos llegado acá arriba. Y checkpoint. ¡Uy! Vamos a atravesar estos cuadros. Cuidado, porque son peligrosos. Ya lo sabemos. Listo. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Vamos a seguir atravesando. Ay, no, 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 chicos. Ya hacía mucho que no me acordaba de esto. Y recuerden que cuando llegamos a este punto donde está todo cafecito significa que es la salida. ¡No! ¡Yu! ¡Qué asco, chicos! Ay, no, 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 no. No quiero, no quiero, no quiero. Vamos, vamos, vamos. Pero tengo que escapar de aquí. ¡Uy! Perfecto. ¡Uy! ¡Oh! ¡Wow! Se me escapan. ¿Por qué se me van? ¿Por qué se me van? Ay, no. No, 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 chicos. No, no. Tenemos que atravesar por donde están las ratas. ¡Uy! No me gustan las ratas. ¡Guácala! Amigo, cárgame. Cárgame. Ey, que me cargues. Ey, yo no quiero agarrar a esa rata. ¡Yu! ¡Me da asco! ¡Me da asco! ¡Nada! No quiere agarrar la rata. ¡Guácala! No, ya se fueron y me dejaron aquí solita. Estoy sola, solita. Ey, ahí voy. Ya, 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 ya. Ok, ya. Mucha presión. Ya voy para allá. Ya. ¡Ay! ¡Guácala, chicos! ¡Ay! Mis patitas están llenas de ratas y de cosas feas. Ay, que lo había pasado aquí. Había una cabeza de un amigo. Creo que era él. Ok. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y... ¡Ay! Mi amigo la piso. ¡Guácala! ¡Ay, no! No, yo también la pisé. ¡Yu! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Guácala! Vamos otra vez. Con cuidadito, amigo. Con cuidadito, ¿eh? No la vayamos a pisar. ¡Uy, mamacita! ¡Ay, no! La volví a pisar. ¡Guácala! 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 ¡Uy! A ver, ¿cuál escoges tú, amigo? ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? ¡Oh! A ver. Escojo esta. Por acá. Vente. Agarra esta. ¡Ah, no era! Ok. Entonces ya agarra esta. ¡Ah, sí era esta! Siempre iba haciendo trampa. ¡Ay, no, chicos! ¡Ay, no! Ok. A ver, a ver, a ver. Listo. A ver, escoge... Esta, amigo. Esta, esta, esta. ¡Pruébala, pruébala! Tú eres mi guardaespaldas y tienes que hacer todo por mí. ¿Ok, amigo? A ver. Bueno, ¿cuál vas a agarrar? ¿Cuál vas a agarrar? Esta. Agarra esta. Esta, esta, esta. ¡Ah, era esta! ¡Oh, Latino! Gracias, amigo. ¡Ay, que dónde hemos salido! Ok. Aquí está otro y nos dice que tenemos que encontrar una llave para la salida. A ver, ¿esta es la salida de acá, chicos? ¡No, estoy encerrada! ¡Auxilio! Por favor, por favorcito, sáquenme de aquí. Ok. Vamos a buscar la llave. Estamos en unas oficinas. Yo creo que son como unas oficinas. A ver, vamos a ver. Creo que acá mi amigo está por acá. Vamos a ver dónde está. ¡Ah, acá está la llave! Ok. Listo. ¡Ay! Ya me senté. Voy a mandar un correo. A ver, espérenme. ¡Chalalalalala! Listo, ya lo mandé. Ok. Ahora sí, vámonos. ¡Ey! Espérame, amigo. Eres mi guardaespaldita y me adelantas. Ok. Listo. Ya hemos salido. ¡Checkpoint! ¿Y qué sigue? Tenemos que cruzar. ¡Ay! Todo esto tengo que cruzar. ¡Ay! No, 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 no. ¿Es en serio? Ok. Bueno, espero no tocar nada malo. ¡Uy! Espero no caerme, chicos, porque saben que no me gustan las alturas para nada. ¡Y! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! A la primera. A la primera. ¡Ay, no! No me digan que esto es un laberinto. No, no, no. No, no, no. ¿Es en serio es un laberinto? ¡Ah, no! Acá está la salida. ¡Uy! ¡Checkpoint! Y ahora vamos a atravesar por acá. A ver. Me supongo que todas las cosas nos van a aventar, ¿verdad? ¡Ah, no! No nos avienta. ¡Ah, sí, sí! Sí nos avienta. ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Sí! Ahora hay que atravesar esto de aquí. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! Caí en el agua sucia, chicos. ¡No puede ser! ¡No! Amigo, espérame. ¿No tienes una cuerda para que me lances y me pueda subir hacia donde estás tú? Oigan, y por cierto, ¿me otro amigo dónde quedó? ¿Dónde ha quedado mi otro amigo, chicos? ¡Ya no apareció! ¡Ay, ya pude, ya pude, ya pude! ¡Uy! ¡Sí! ¿Y dónde está nuestro otro amigo, chicos? ¿Dónde ha quedado? ¿En qué momento se perdió o qué? ¡Ah, ya sé, ya sé dónde se cae! Ya no sé dónde cayó. Ya sé dónde se quedó mi amigo. Ok. Pues sigamos avanzando entonces porque hay que escapar de los paparazzis. Y... ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Saben que no me gustan las barras de equilibrio? Si hay algo que odio en esta vida son las barras de equilibrio. ¡Ay! ¡No tengo equilibrio yo, chicos! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Pude, pude, 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 pude! ¡Sí! Y cuidadito aquí con estos lásers, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no, amigo! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Pobrecito de mi amigo! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí serás, Cori! ¡Sí serás! ¿Por qué se te ocurrió atravesarte? ¡Si ya iba bajando el láser! ¡Vamos otra vez! Ok. Esta es la buena. Ok. ¡Ay! Atravesé de dos. ¡Ay! ¡Ay! Ya no pude atravesar el otro. Me dio miedo. ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Checkpoint! Vamos a atravesar esto. ¡Ay! ¡Se me va la voz, chicos! ¡Ya de tanto hablar se me va la voz! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! ¡Ay! Este abanico me empuja hacia atrás. ¡Ay! ¡Listo, listo, 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 listo! ¿Dónde está, mi amigo? Corre el amigo. ¡Ay, no! Se cayó, mi amigo. ¡Ay! ¡Pobrecito de mi amigo! ¡Se cae el agua sucia! ¡Guácala, guácala, guácala! ¿Y qué es esto? Ya han llegado aquí, mis amigos. Este presentador creo que nos trata de ayudar. Y nos dice que empujemos la caja hacia donde está la escalera. ¿Será que esta caja la tenemos que empujar así? Ok. Ok, ok, listo. Ya la hemos empujado. Ahora sí, vámonos. ¡Sí! Escapemos. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Toque eso! ¡Eran púas eléctricas o algo así! ¡No! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Uy! Una oportunidad más. ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! Ok. ¿Qué estoy viendo por acá? No. Otra vez estas... ¡Ay! A ver, vamos, 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 vamos. Listo, 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 listo. Tengo que hacerla de una a la vez, de una a la vez. No me quiero arriesgar porque luego no sé dónde va a aparecer esa cosa. Ok. Listo, 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 listo. Una más. Una más, una más, una más. Y... ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y ya hemos escapado o qué, chicos? ¿Ya hemos escapado? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Me lo juran? ¡Wow, chicos! ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde se han ido? ¿Todavía no escapan o qué? A ver, vamos a adelantarnos a ver qué tenemos por acá. ¿Será que esto lo puede tocar? ¡Ay, no! No lo podía tocar. Ok. Todavía no escapamos, chicos. Todavía nos falta cruzar estas líneas. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Sí. Último checkpoint. Checkpoint. Ah, no. Todavía tenemos ahí otro checkpoint. Ok. Vamos. Vamos, Cori. Vamos. Vamos, Cori. Vamos a hacerlo en cámara lenta. Cha, cha, cha. Cámara lenta. Sí. Bien, 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 bien. Por ahí está llegando un amigo. Bien. Pues bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like. Suscríbanse al canal si es que aún no están suscritos. Compártanle así todos los videos con todos sus amigos. Y ya lo saben que nos vemos en otro vidito. Bye, bye. Bye, bye. Ja, ja, ja. Chao.